¿Estás cansado de que el modo restringido de TikTok se interponga en tu placer visual? En este útil tutorial, te mostraré cómo deshabilitar el modo restringido en TikTok para que puedas ver lo que quieras. Simplemente siga los sencillos pasos en el vídeo y estará en camino a una experiencia de TikTok sin restricciones. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final. Para saber cómo comenzar, primero abra la aplicación TikTok y luego toque el ícono perfil en la parte inferior derecha de la pantalla. Una vez que esté en su perfil de TikTok, toque estas tres líneas en la esquina superior derecha de la pantalla. Y luego toque configuración y privacidad. Así que ahora lo que quieres hacer a continuación es tocar preferencias de contenido. Como puede ver, el modo restringido está activado. Entonces, para deshabilitar eso, simplemente tóquelo, luego toque pague y luego escriba el código de acceso que creó cuando habilitó el modo restringido. Y luego toque siguiente. Y ahora ha deshabilitado con éxito el modo restringido en TikTok. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este vídeo te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día.